Este vídeo lo grabamos porque mucha gente está diciendo que tiene problemas al usar la aplicación que no pueden enviar las canciones desde nuestra aplicación. Pues bien, lo primero que tenemos que decirles a todos es que nuestra aplicación funciona bien. Esta aplicación durante el proceso de programación ha pasado por varios procesos en los que nosotros hemos probado cualquiera de todas las funciones que hay dentro de la aplicación. Hay muchísimas más funciones que aún no son públicas para todo el público y están pendientes de ser publicadas. Pero las funciones que hay hasta ahora funcionan a la perfección. Así que si hay alguna que no os funciona, que no va en vuestros teléfonos, o el problema es del teléfono que tenéis, o hay algo que estáis haciendo mal, pero todas las funciones van a la perfección. Aviso para todo el mundo. Todos esos teléfonos que vais teniendo, que los de los chinos y no sé qué más, tienen sus problemas. Así que os recomendamos comprar teléfonos originales, que si no, pasan estas cosas. Vale, vamos allá. Lo que os venimos a presentar ahora es lo primero que tenéis que hacer con vuestras canciones antes de enviarlas por la aplicación, que es básicamente pasarlas por un proceso de reconversión o exportarlas bien antes de subirlas en la aplicación. Nosotros para ello vamos a usar Audacity. Audacity es un simple programa de edición de audio que no pesa nada. Lo podéis buscar por internet e instalarlo en vuestro ordenador Windows o Mac o Linux. ¿Vale? Y ese mismo proceso que vamos a hacer nosotros aquí con Audacity lo podéis hacer con Adobe Audition, con Pro Tools o con cualquier otro convertidor de audio que haya en el mercado. El primer paso que tenéis que dar al trabajar con Audacity es importar la canción y para ello tenéis que ir a la barra de menús. En el menú archivo tenéis que buscar la opción importar y después darle a audio. Hacemos un pequeño paréntesis. ¿Por qué estamos haciendo esto con Audacity? Porque Audacity es uno de los programas más fáciles para obtener en el internet. Así que en internet puedes encontrar Audacity sin tener que pagar nada. ¿Vale? Y tiene unos resultados más que decentes. Decentes. ¿Vale? Seguimos. Vamos a la barra de menús. Le damos al menú archivo y después en el menú archivo escogemos la opción importar y después le cliqueas y te va a salir un menú contextual. Y en ese menú contextual tienes una opción que es audio y le das a audio. ¿Vale? Y después seleccionas en la carpeta en la que esté tu canción dentro de tu ordenador y eliges la canción. Nosotros ya hemos hecho este o este vídeo. Lo hemos hecho para que nos lleve directamente a una carpeta en la que tenemos una canción que es la de R&B, The Bull, Falla, Falla con Ángel Glamour y Gives B. Esa canción la puedes escuchar en nuestro canal de YouTube y donde tenemos muchísima más música de EG. Cuando hayas seleccionado la carpeta, coges la canción, le seleccionas la canción y después das a Abrir. ¿Vale? Y después vas a ver aquí cómo se realiza el proceso de importación. Al acabar ese proceso de importación, si quieres hacer algo a la canción, como aplicarle algún limitador forzado, quieres normalizar la canción, lo haces. ¿Vale? Después de haber aplicado todos los procesos que quieras aplicar, le das a Control A, que te va a seleccionar todo el archivo. ¿Vale? O si no, lo seleccionas con el ratón, pero nosotros lo hemos hecho con Control A y te selecciona todo el archivo. Y después le das a otra vez al menú Archivo y después opción Exportar Audio. Exportar Audio. Le das a Exportar Audio y después se te va a abrir, se te abre otro cuadro de diálogo en el que tienes que seleccionar la carpeta en la que quieres guardar la canción que has reconvertido. Le das aquí abajo en el cuadro de nombre, le pones el nombre con el que quieres guardar el archivo de audio. Y después donde pone Tipo, tienes que seleccionar con qué tipo, con qué formato de audio quieres guardar tu canción. Puedes seleccionar cualquiera de los que hay aquí, la aplicación lo va a aceptar porque nuestra aplicación recibe todo tipo de archivos de audio. Pero los más populares son MP3 y el Wave. MP3 es muy popular porque MP3 lo que hace es comprimirte el archivo de tal forma que no llegue a pesar mucho. Puedes tener un archivo de MP3 de 2 megas, de 3 megas. Eso ya depende de lo que estés grabando o de dónde vayas a enviar tu canción. Si lo quieres guardar como Wave, que es el formato que vamos a elegir nosotros, le das, le seleccionas ahí el formato y lo guardas. Ahora te va a salir un cuadro de diálogo en el que te dice que no, ya existe un archivo con el mismo nombre. Eso en el caso de que estés guardando la canción que en el mismo nombre o en la misma carpeta donde estaba antes. Y si no, pues no te saldrá esto. Nosotros le vamos a dar que sí porque no nos importa, no tenemos ningún problema. Aquí ya te sale después el cuadro para editar los metadatos. En caso de que haya algún metadato que no te gusta o tal no se corresponda, le das a limpiar todo e incluyes los nuevos metadatos. Pones aquí el artista, el nombre de la canción, el título del álbum, el número de la pista, género y todas estas cosas que nos interesan a la gente que trabajamos en este mundillo. Después le das aquí a aceptar y ves cómo se realiza el proceso de exportación. Y esto es todo. Si no estás suscrito al canal, te recomendamos que lo hagas, que te suscribas y que nos comentes qué te ha parecido nuestra aplicación, qué cosas quieres que añadamos a la aplicación. Y si no, pues sigue disfrutando de las canciones y cualquier cosa que quieras comentarnos. Haznoslo llegar desde nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, Facebook o cualquier red social en la que nos tengas. Sin más, te animamos a que nos sigas en todas las redes sociales y que sigas todos los días todas las cosas que vamos haciendo para el público de Guinea Ecuatorial. Que sigue esa música que nuestros artistas hacen con muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Sigue disfrutando y nada más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!